Increíble, pero ¿qué se siente haber terminado este proceso que tu matrimonio ayer dejó de ser prohibido? Exactamente, dicha ya paró esto porque era una locura. ¿Cómo fue todo este último tiempo antes de esta resolución? Este año que pasó, el 2018, estuvimos muy cerquita de que quedara un candidato conservador, evangélico y de lo peor, ¿verdad? En contra de todos los derechos humanos. Entonces, esa parte fue muy, muy dura porque si este señor quedaba de presidente, pues, obviamente la persecución iba a ser mucho mayor. Por dicha, las cosas se alinearon bien porque cuando tuvimos el peligro tan cerca de tener un presidente tan conservador, toda la gente que está en favor de los derechos humanos se unió y votó por el otro. Y dijo, hola, ¿todo bien? Y votó por el otro, perdón, perdón, perdón. Me imagino que es un día de muchos sentimientos y de muchas emociones. Nosotros estábamos contando un poco esta historia y esto, digo, que ustedes efectivamente se hayan podido casar, tuvo que ver con un error de origen en tu documento. Nos llamaba la atención vos, todos tus documentos, hasta que el gobierno se dio cuenta, por decirlo de alguna manera, decían que eras varón. Lo que pasa es que sí, hubo un error registral, meramente registral, básicamente un dedazo, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo, entonces yo pedí en el 2014 que me quitaran el sexo masculino y me lo pasaran a femenino. Eso se quedó en petición, nunca me hicieron caso. Entonces nosotros tomamos la decisión de casarnos sin saber lo que iba a pasar, cómo iban a accionar, qué iban a hacer. Pero digamos, si yo hubiera querido casarme con un hombre, no me dejan porque en mi cédula dice que soy hombre. Entonces sería un matrimonio homosexual, ¿verdad? Claro. O sea, es como ridículo, ¿verdad? Entonces le dimos vuelta a todo, nos casamos dos mujeres, porque mi cédula dice masculino, y luego entonces el gobierno no sabe qué hacer, y lo que hacen es alertar a todo, ¿verdad? Para que se hicieran los cambios que tenían que hacerse sin tener que hacer ninguna investigación ni nada. Entonces fue horrible porque nos trataron con discriminación desde el primer momento. Bueno, Jazmín, pero ahora felizmente siguen ustedes juntas, están casadas, y ahora le van a poder hacer por la vía legal, por decirlo de alguna manera, porque se termina con toda esta persecución y van a poder festejar finalmente este matrimonio. Mientras tanto, ¿tu documento queda rectificado? Digo, ¿ahora tu documento dice que sos mujer? Sí, dice femenino, y básicamente lo hicieron sin investigación, pero como ya lo hicieron, entonces legalmente ya quedamos dos mujeres casadas. Bien, se convierten en pioneras, digo, esto no va a ser legal en Costa Rica hasta el año 2020, y sin embargo, ustedes parece entonces, van a llevar ya cinco años de casadas. Cinco años, sí. Casmín, la última, por mi parte, porque sé que habían recibido algunas agresiones en este tiempo, ¿están, digamos, se ha calmado esa situación? Disculpe, no entendí bien. Que sé que han sufrido agresiones en el último tiempo, que venían siendo perseguidas por algunas personas que se oponían a esta situación, habían recibido alguna agresión en el restaurante o algún escrache, ¿esta situación se ha calmado? Vieras que sí, la actitud de la gente ha cambiado mucho porque se habló del tema, creo que eso era lo que faltaba, ¿verdad? Que la gente no habla de esto en las familias, sin embargo, existimos, somos y somos diversos, en todas las familias hay personas diversas, ¿verdad? Entonces, se puso el tema en la mesa, todo el mundo discutió, como le cuento con este candidato evangélico que hubo, la gente se informó más también y todo el mundo como que hizo videos, hizo todo lo que pudo en contra de este señor, porque teníamos muchísimo miedo de que quedara y que nos quitaran los derechos que tenemos y esto, ¿verdad? Bueno, la mentalidad sí ha cambiado un poco de hace cuatro años hasta ahora. Jasmín, muy... Hay mucho amor público en la sociedad de cualquier manera. Jasmín, te agradecemos muchísimo esta comunicación, es realmente increíble la historia, nos alegra que haya tenido este final. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias. Gracias.